¿Qué es la segunda vuelta? Al presidente de la legislatura porque él garantizó que todo el proceso sea de total transparencia y siempre apoyó no solamente a las grutas sino a cualquier localidad que tuviera su autodeterminación y tuviera necesidades, él siempre garantizó que este proceso sea el que corresponda. Después a mi presidente del bloque, a Roxana Fernández porque realmente ha tenido una participación excelente en toda la estrategia y en el acompañamiento que ha tenido para conmigo, su personal, los abogados del bloque y mis compañeros, por supuesto, que fueron días difíciles después de la última sesión y que ellos me han contenido y que han entendido, al igual que todos los bloques, sacando el bloque del Frente para la Victoria, que creo que esto fue una bajada de línea de sus jefes, llámese senador Pichetto o Javier Yud, porque ellos habían firmado conmigo el proyecto y después de repente cambiaron de idea, al igual que todos los improperios que tuve que tuve que recibir de la legisladora Pichinini, el resto de los bloques todos entendieron lo que las grutas estaban reclamando, que lo que hoy aprobamos en primera vuelta es la creación del municipio. Después de la segunda vuelta serán los vecinos los que terminarán con el plebiscito si quieren o no quieren ser municipio. Bueno, las grutas estaban escuchando en todas las casas, como se sigue la sesión por internet, aparte hay una radio de las grutas que se escucha en todos los hogares, estaban en todas las casas escuchando y cuando se votó positivo y se dijo que la ley había sido aprobada en primera vuelta, salieron todos a la calle a abrazarse, bocinazos, hubo caravanas, mi teléfono se trabó de la cantidad de mensajes, así que las grutas es una fiesta hoy.